El verano entre tus labios me ilumina cada espacio El verano en tu mirada se me vuelve un cuento de hadas Oh, 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 oh Muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Me vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima No pares, no pares, no Pares nunca de soñar No pares, no pares, no Pares nunca de soñar No tengas miedo a volar de tu vida No pares, no pares, no Pares nunca de soñar No pares, no pares, no Pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Mucho yo intenté por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío Que te haga mío, baby Quedándote Así soy yo